En el marco de los festejos por el 202 aniversario de la independencia de México, el gobierno de Nezahualcóyot inauguró la Pinacoteca Municipal y reabrió la sala de exposición plástica Olga Rufino Tamayo, ambas en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. El director de Cultura, Antonio Lizarranas Morales y el cronista municipal Germán Arechiga Torres fueron los encargados de cortar el listón de la Pinacoteca, que inicialmente alberga 20 obras de artistas locales, las cuales comparten espacio con el Centro de Información y Documentación de Nezahualcóyot ubicado en el segundo piso del Centro Cultural. Germán Arechiga reveló que estas obras pertenecen al pueblo de Nezahualcóyot y el municipio es el que se hace cargo a partir de ahora de su cuidado y de que siempre estén expuestas para iniciar con esto el Museo de la Plástica Nezahualcóyotlense. El cronista municipal aseguró que el único requisito para que alguna obra pertenezca a la Pinacoteca es que los artistas sean originarios de este municipio o hayan formado su carrera artística en Neza. Grandeza Neza TV Luego de más de 30 años en el olvido, la Escuela Primaria Alfredo B. Bonfil de la Colonia Benito Juárez recibió por parte de autoridades del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl trabajos que mejoran las instalaciones del plantel educativo, donde acuden a diario unos 450 alumnos. En una inversión de casi 700 mil pesos, trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas construyeron 90 metros lineales de barda perimetral, así como 88 metros de banqueta, lo que mejora la imagen de la institución educativa ubicada en la calle Faisán, esquina con mañanitas. En representación del alcalde, José Salinas Navarro, el primer síndico procurador, Luis Felipe Mercadorosco, pidió a profesores, padres de familia y alumnos cuidar de las instalaciones recién remodeladas y darles el mantenimiento necesario para conservarlas en buen estado. Estas acciones se realizaron como parte de la macrojornada de servicios integrales que organizó el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y el diputado local por el Distrito 25, Jaime Serrano Cedillo, a las afueras del plantel educativo, con el objetivo de acercar a los ciudadanos los servicios que ofrece la Administración Municipal. Grandeza Nesa TV El presidente municipal de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, entregó uniformes a los más de 1.500 policías de seguridad pública municipal, al tiempo que reconoció su esfuerzo, dedicación y profesionalismo al cuidar a la ciudadanía. Salinas Navarro subrayó que a diario los elementos de seguridad están dedicados al servicio de su pueblo, al cuidado de su integridad, donde se demuestra el trabajo y empeño que entregan de forma permanente, por lo que se está poniendo a disposición de la autoridad competente a muchos sujetos que se dedican a vulnerar los derechos de los ciudadanos de Nezahualcóyotl. El alcalde estuvo acompañado del cuarto regidor Ernesto Aguilar Hernández, el jefe de la corporación Oscar Moreno Villatoro y el director de comunicación social Luciano Percastre Martínez, que se dieron cita en el auditorio del Centro Cultural Plurifuncional para entregar la dotación de uniformes a los efectivos municipales. Grandeza Mesa TV Para conmemorar el 165 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, el alcalde de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, encabezó la ceremonia donde fueron recordados los seis cadetes mexicanos del colegio militar, quienes perdieron la vida en defensa de las instalaciones del castillo de Chapultepec, invadido por tropas estadounidenses el 13 de septiembre de 1847. Frente al monumento erigido en honor a los niños héroes, José Salinas Navarro, en compañía de síndicos, regidores, directores de área y vecinos del municipio, brindió homenaje a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Francisco Márquez, jóvenes de entre 14 y 20 años de edad, que perecieron en combate ante el ataque norteamericano. El secretario del Ayuntamiento, Santos Montes Leal, señaló que hoy se debe rememorar los gestos heroicos que defendieron la patria, la libertad y la paz social. Por tal razón, el gobierno de Nezahualcóyotl recuerda y honra a aquellos jóvenes que antepusieron su lealtad a la nación, de su propia vida y así sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Al finalizar el evento, el edil felicitó a Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, por su participación en los pasados Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde ganó medalla de bronce en levantamiento de pesas, categoría más de 82.5 kilogramos. Al tiempo de entregarle un reconocimiento a la atleta paralímpica, Salinas Navarro afirmó que ella representa esfuerzo, talento, dedicación, empeño y un profundo amor a México y es un ejemplo para todos los jóvenes. Grandeza Mesa TV Con una inversión de más de 1.700.000 pesos, el alcalde de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, inauguró un moderno escenario en el Auditorio del Centro Cultural Plurifuncional, ubicado en la Colonia Amplación Vicente Villada. En compañía de autoridades del Ayuntamiento y del CONALEP del Estado de México, el municipio cortó el listón de dicho espacio y luego de dos meses de trabajo, ahora posee un templete nuevo, instalaciones remodeladas en el área de vestidores, así como barandales en las escaleras de acceso. El evento contó con la asistencia de más de 300 alumnos de las carreras de informática, contaduría y asistente directivo, generación 2009-2012 del CONALEP, plantel Nezahualcóyotl 3, quienes recibieron reconocimientos de manos del edil por culminar sus estudios de profesional técnico bachiller. Grandeza Nesa TV Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.